He decidido terminar con las cosas de los dos, con este amor que ya se acaba Tú fuiste mucho para mí, pero tu orgullo fue mayor y al final tu luz me opaca Ahora que la vida te sonríe, no quiero estar en medio de tu paz No quiero ser la luz que te extrañe, si me quisiste ayer, tú sola has de volver Y para siempre guardaré, este texto que está a Dios como un tesoro en el alma Y nunca me olvidaré, el amor que nos unió y que al final se volvió nada Todo es tan fácil para ti, ya que sigues otro amor que tiene todo lo que he soñado Un convertible, una mansión, mucho dinero hay que gastar, pero al final eso no es nada Yo te amé, yo te quiero ver No te quiero ver No te sufrí, hasta el fin Otra vez Yo te amé, yo te quiero ver Y sufrí, hasta el fin Y más te quiero ver No sé cómo hacer cosa, mujeres Más, gracias ¡Gracias! Embr Pascal